Esta es una conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés. Inaugurada Feria Navideña en la Casa Guiposcoana. Al son de parrandas, aguinaldo y gaitas, inauguraron oficialmente la Feria Socialista 2014, que se lleva a cabo en la Casa Guiposcoana, ubicada en La Guaira, y se extenderá hasta el 24 de diciembre. Esta jornada se está realizando a propósito del primer aniversario de la oficina del Ministerio de Comercio en Vargas. El secretario de Gobierno, coronel José Manuel Suárez, acompañado de Hamil Ali, coordinador regional de Mincomercio, hicieron el corte inaugural de la cinta, expresando que se sienten muy contentos en poder ofrecerle la alegría de la Navidad a todo el pueblo varguense. Ha aprovechado su primer aniversario para entregar reconocimiento a todas las autoridades presentes, entre ellos, representantes de Mercal y de Pedeval. Hamil Ali destacó que la feria se estará realizando los días jueves, viernes, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. La jornada contará con el apoyo de Poli Vargas y de la Guardia del Pueblo. Esté pendiente de nuestra próxima conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés.